Vacila, vacila, con sabor, como dice ese piano Cristian, esto es, en vivo, sonora, ovación, de Rancagua, baila, baila mi cumbia. Es mi novio, así sabe, como se baila la cumbia, y al sonar los amores, si no la invito, me invita a ella. Y como enamorado, me la voy apretando, me voy acomodando para bailar todo el tiempo así. Y ella que es bailadora, ay de la cumbia señora, me dice que me adora, pero apretado no se baila la cumbia. Se le suelta y se aparta, se agarra su bollera, y al menear su cadera, su mundo altanera me dice. Baila, baila, baila mi cumbia, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia sabrosita si la baila suavecita llena en todos los brazos. Baila, baila mi cumbia, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia sabrosita si la baila suavecita llena en todos los brazos. Y este homenaje para nuestro amigo, Jaime Guireo, donde quiera que estés, amigo, baila, baila, junto a ovación, de Rancagua. Echa amigo nomás, écheme y llene, hasta el gol de la copa de champán. Esa noche es de farra y de alegría, el dolor que hay en mi alma quiero ahogar. Es la última farra de mi vida, de mi vida muchachos que se va, mejor dicho se ha ido tras de aquella, que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y jamás yo la podré olvidar. Yo me emborracho por ella, y ella quién sabe qué hará. Echemos tu más champán, que tuvo mi dolor, queriéndola de ahogar. Y si la ven, amigos, díganle, que ha sido por su amor, que mi vida ya se fue. Sonora, ovación, de Rancagua, saludando a Jeque, sigue, sigue, oye pajarito, baila con sabor. Arre que llegando al caminito, aquí mi chú, aquí mi chú, arre que llegando al caminito, aquí mi chú, aquí mi chú, aquí mi chú va mi burrita, aunque vaya enojadita, porque no le di salpoja, porque no le di sumay. Pobrecita mi burrita, ya no puede caminar, date paso pa' delante, date paso pa' atrás, arrearé mi burrita, no me hagas enojar, que ya pronto llegaremos y te voy a dar sumay. Pobrecita mi burrita, ya no puede caminar, date paso pa' delante, date paso pa' delante. Date paso pa' atrás, arrearé mi burrita, no me hagas enojar, que ya pronto llegaremos y te voy a dar sumay. Para ti, computadoras, esto va para ti San Vicente, las cabras, Ringo, Regina, Quinta, todos bailan, ovación. Ha inundado la gente, la computadora, en pleno siglo XX, ya está de moda, le gusta con cariño, la computadora, una mujer bonita y encantadora. Computame, computadora, computadora, computame a las chicas que me adoran, debe llamarse Laura, Eliza o Dora, Martita, Violeta o Isadora. Parece brujería, la computadora, te busca compañía. En media hora, una mujer bonita, una mujer bonita y encantadora, una mujer estable y rendidora. Computame, computame, computadora, computame a las chicas que me adoran, debe llamarse Laura, Eliza o Dora, Martita, Violeta o Isadora. Y nos vamos, con el ritmo y el sabor de la sexta región, para San Antonio, Rancagua, Santiago, solo la ovación. Palma, 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 te suena la palmita.